Predicción de Jaime Bailey señala la posible caída del régimen de Nicolás Maduro a causa de los procesos adelantados por Israel. El presentador Jaime Bailey publicó un nuevo video este martes 8 de octubre sobre la situación que se vive en Venezuela. El periodista inició señalando que la búsqueda de parte de Israel de todos los aliados de Hezbollah podría provocar la caída del régimen de Nicolás Maduro. Este añade que las acciones desarrolladas por la República Bolivariana vienen desde tiempos en que estaba vivo Hugo Chávez. Además que la llegada al poder de Nicolás Maduro lo único que hizo fue acentuar las ayudas con países del Oriente Medio y los grupos terroristas que operan en la región. Desde tiempos de Chávez ya Venezuela era un enemigo de Israel, un enemigo declarado y un aliado de Irán y de Siria y por supuesto de Hezbollah en Líbano y jamás en Palestina. Por supuesto. Esto se acentuó con Maduro. ¿Por qué? Porque Maduro cuando Chávez estaba vivo y era dictador era el canciller de Chávez, el ministro de Exteriores de Venezuela y Maduro trabó una relación de amistad y de cooperación muy cercana con Nazlala, el líder, el máximo líder terrorista de Hezbollah, señaló Benny. Benny aseguró que Venezuela tenía una importancia crucial para los grupos terroristas del Oriente Medio y se ha convertido en un aliado principal que por momentos pasa desapercibido para las personas del común, pero no para las potencias mundiales y sus grupos de inteligencia. Desde Venezuela con él a Isami como máximo aliado y colaborador, Hezbollah no solo tenía campos de entrenamiento, también controlaba ciertas operaciones de narcotráfico, ganaba mucho dinero con el narcotráfico en Venezuela, Argentina, Brasil y Paraguay y mandaba esos dineros para financiar la causa terrorista desde Líbano, sostuvo. También por supuesto Hezbollah recibía ingentes, cuartiosos dineros de Teherán, estado terrorista, estado teocrático y de Qatar. Desde entonces ya Estados Unidos e Israel, que para esas cosas en servicio de inteligencia juegan en equipo, sabía muy bien que Hezbollah había colonizado mentalmente al dictador venezolano Maduro y había instalado una cabecera de playa en Venezuela, añadió Bey. El atentado perpetrado el 7 de octubre de 2023 fue un ataque contra un posible tratado de paz que se adelantaba en la región y que no era bien visto por los aliados políticos de los grupos terroristas. Maduro glorifica el terrorismo en Hamas, exalta el terrorismo en Hezbollah, se declara firme aliado todavía de Teherán y por lo tanto se presenta ante el mundo como un señor que desea lo que desea Hamas, Hezbollah e Iram, que es la destrucción del estado de Israel, la iniquilación del pueblo judío, ni más ni menos. Recuerde que lo que hicieron los terroristas de Hamas el 7 de octubre de 2023 en los kibbutz de Israel fue la peor masacre perpetrada contra el pueblo judío después del holocausto. Entonces así las cosas, resaltó. En otra parte del video indicó que diversos países del mundo que cuentan con un gran poder económico desean la caída del régimen y han empezado a tatear el terreno para una posible resolución con vidas al final de año. Junto a esto, el interés que demuestra Israel por terminar con todos los aliados políticos y militares de los grupos que se resguardan en Irán y Siria, llevaría a buscar el fin de los gobiernos que financian económicamente a los líderes y miembros de estas organizaciones. Maduro seguiría siendo un amigo íntimo de Hamas, de Hezbollah y de la dictadura de Irán. Esto provocaría que Israel y Estados Unidos, que saben y tienen las pruebas de que Maduro es un aliado y un financista de Hezbollah, Israel y Estados Unidos, actuarán en la búsqueda de debilitar la estructura de apoyo a nivel mundial. Además, Bailey señala que en Oriente Medio hay dos monarquías riquísimas y muy poderosas que detestan a Irán, que abobinan a Irán y que no verán con malos ojos la caída de Maduro. Estas dos naciones serían Arabia Saudita y Emiratos Árabes, las cuales entrarían en el juego económico y político de la región para buscar una estabilidad que permita llevar armonía para todas las naciones. Además, estos dos países buscarían colaborar con las acciones contra las naciones que apoyen a los grupos terroristas y a sus líderes.